Ante el posible aumento de casos de contagios de COVID-19 en el Estado, el Consejo Estatal de Salud determinó que como medida preventiva se mantiene el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados. El secretario de Salud, Rigoberto Samudio Beneses, indicó que este miércoles 22 de junio entró en vigor el decreto. Entre los lineamientos avalados se incrementó del 80 al 100% el aforo en centros comerciales, negocios y salones de fiestas en apoyo de la economía tlaxcalteca. Las actividades escolares se llevaron a cabo con el aforo del 100% de la matrícula. Se garantizará el uso de cubrebocas dentro de las aulas y aplicación de alcohol en gel. Además, continuará el carácter voluntario para que las madres, padres o tutoras decidan si sus hijas e hijos acuden a la escuela. Las plazas, supermercados, tiendas departamentales, incluyendo áreas de comida rápida, bares, antros y carahoques, operarán conforme a sus licencias de funcionamiento con un aforo del 100% y cumplirán con las medidas preventivas universales. Estas medidas aplican también para restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas, taquerías, hoteles, gimnasios, clubes deportivos, balnearios, eventos deportivos de carácter profesional, actividades culturales, teatrales, auditorios, museos, cines, parques, plazas de toros, tianguis, mercados, templos y eventos religiosos, así como de eventos sociales al aire libre, públicos y privados o bailes en salones de fiesta. En el transporte público, todas las unidades deberán ser sanitizadas de manera constante y los conductores y pasajeros usarán cubrebocas en todo momento, mientras que en oficinas gubernamentales serán obligatorias las medidas de prevención. Los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 24 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 22 de junio de 2022 en la entidad. Con cortes a fecha se han acumulado 43.645 casos positivos, 75.165 negativos, 36.571 recuperados, 2.944 defunciones y 2.427 casos sospechosos. Hasta aquí con la información me despido, no sin antes hacerle la invitación para que nos acompañe en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias.